sociales ya no quieren que el señor Evo Morales esté al mando del movimiento al socialismo. En ese sentido, nosotros queremos decirle al Tribunal Electoral que de una vez procese, aplique la ley de organizaciones políticas, la 1096, y sancione al señor Evo Morales por autoproclamarse presidente del MAS sin haber convocatoria a elecciones primarias, sancionar al señor Evo Morales por prorrogarse en el cargo de la Dirección Nacional del MAS cuando no respeta la 026 del régimen electoral. ¿Una pregunta? Diputado, por favor, ¿cómo ve usted la posición del Partido de la Vida también al presidente de la Vida? El diputado de cabeza se ha llamado, es una tropa de mafiosos que buscan adueñarse del instrumento político y que sin haber una convocatoria con eso además, no están poniendo sectores sociales, se han acordado contra el presidente. Bueno, ustedes han visto el 18 de octubre se da cumplimiento a esos 3 millones de militantes en el cabildo que se convocó en el alto. Ahí claramente se enterró a Levismo diciéndole que ya no queremos tiranos, no queremos dictadores dentro del movimiento al socialismo. Y esa mayoría que votó con el 55% para que el presidente Luis Arce y David Choquehuanca asuman el mandato constitucional. Ahora, son unos cuantos lambebotas que están apoyando al señor Evo Morales Ayman. El pacto de unidad ha ratificado el apoyo contundente al presidente y a la gestión de gobierno, donde no van a permitir que minorías estén amenazando al tribunal constitucional, a magistrados, a querer bloquear, a querer determinar resoluciones que ya son inapelables. En ese sentido, el tribunal constitucional es un órgano independiente donde ya sacó una sentencia, ya los revistas no tienen por qué seguir convulsionando el pueblo boliviano. En ese sentido, la fuerza pública, el ministerio público, tienen que tomar todas las acciones legales para que no haya un rompimiento constitucional, porque hay una alianza entre los revistas y las plataformas. Ahora se juntan en Sucre para querer amenazar a un órgano independiente que ya determinó una sentencia que el señor Evo Morales nunca más va a ser candidato en el pueblo boliviano.